Que bonito yo pensando que volvías Te preparé una fiesta de colores, te creía Pero todo es blanco y negro al fin, por andar pensando en ti Malgasté mi tiempo, te adoré y así morí, así morí Pensando en ti, creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré pensando en ti Que llegas y me abrazas al final Aunque estos días te deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que en mis sueños dices la verdad Te llevaré por siempre aquí en mi alma Eres el cien por ciento de mis sueños No he vuelto a ver la luna y tú la guardas Dentro del corazón común te quiero Pensando en ti, creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré pensando en ti Que llegas y me abrazas al final Aunque estos días te deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que en mis sueños te dices la verdad Luciana y Valentina Castillo Como la quiere papá Música Música Y hoy tomé la decisión de no contarte Que preparé mi vida para el día que llegara Que mi vida se detuvo allí Y sigue en blanco y negro al fin Por andarte amando tanto te esperé Y así morí, así morí Pensando en ti Creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré pensando en ti Que llegas y me abrazas al final Aunque estos días te deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que ni en mis sueños dices la verdad Te guardaré un espacio allí en mi alma Tal vez el cien por ciento de mis sueños Si vuelvo a ver la luna es en tu cara Si vuelvo a ver tu cara es mi cielo Pensando en ti Creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré pensando en ti Que llegas y me abrazas al final Aunque estos días te deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que ni en mis sueños dices la verdad Pensando en mis sueños dices la verdad Pensando en ti Pensando en ti Te guardaré un espacio allí en mi alma No es la verdad Que llegas y me trae un espacio allí en mi alma Y aunque es así te Grand Theap